¿Qué son los pueblos que han vivido los últimos años con gobiernos que se dicen gobiernos progresistas? Como es el caso de Ecuador, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, Argentina, con todas sus diferencias, pero que digamos todos esos gobiernos se han venido reconociendo como gobiernos progresistas. Bueno, lo que estos pueblos y estas luchas han venido diciendo, junto con los que hemos enfrentado gobiernos que se dicen neoliberales, como es el caso de México, de Colombia, Guatemala, es que sin importar el signo político, todos los estados están presionados y están operando para garantizar esta lógica de acumulación. Los estados capitalistas, así como los conocemos, realmente no tienen margen de acción. Su propia lógica está constituida en términos de cómo se pueden, digamos, hacer algunos márgenes para hacer algunas políticas quizá más redistributivas, una relación con la gente distinta, pero en el fondo el modelo económico no se puede cambiar desde la propia estructura del estado capitalista. Ese es, digamos, un aprendizaje, un señalamiento que los movimientos del sur han venido haciendo. Que, digamos, son gobiernos que llegaron generando amplias expectativas y que, bueno, se fueron tocando algunos límites en términos de qué tanto el estado, en su forma capitalista, realmente puede desestructurar estos modelos de acumulación y estos modelos de desarrollo económico. Entonces, hay al menos algunas diferencias en esto, en los gobiernos que se dicen progresistas o los gobiernos neoliberales, pero que es cómo pueden distribuir los costos socioecológicos, o sea, cómo pueden manejar el tema de las externalidades, cómo pueden compensar a los pueblos que de por sí van a ser sacrificados desde estos modelos de desarrollo y que hemos visto que hay muchas formas compensatorias, ¿no? En algunos lados quizá ya no expropian la tierra, ya no la despojan y la pueden vender a comprar a un precio pues no tan humillante, ¿no? Eso los gobiernos lo pueden entender como una política compensatoria, o sea, se está compensando, de por sí los pueblos van a tener que ser sacrificados desde el modelo de desarrollo. Entonces, los gobiernos progresistas, algunos, se estarían preguntando cómo generamos políticas compensatorias, es decir, que compensen estos costos socioecológicos, que le exijan a las empresas que den un poquito más de sus ganancias, no que lo den todo, no que internalicen todos los costos, pero que den un poquito más. A diferencia de otros gobiernos donde no hay políticas compensatorias y que, digamos, es una política mucho más cruda en ese sentido, ¿no? O sea, ahora lo que quiero decir es como plantear un poco los matices, pero son matices, ¿no? En términos de, es un modelo que es difícil cambiar en términos de un Estado capitalista, pero ¿cuáles son estos márgenes de acción? Uno es la política compensatoria y otro es la política redistributiva. Todo lo que se saca, por ejemplo, de los impuestos que dan las empresas mineras, todo lo que se saca en general de las políticas extractivistas, la pregunta es ¿a dónde va? Bueno, la cuarta transformación está diciendo, con todas las políticas extractivistas, esos recursos van a servir para compensar, hacer una política social que ayude a redistribuir el ingreso, ¿no? Porque primero los pobres y entonces hay que generar otras condiciones para la gente más vulnerable, ¿no? En fin, esas son las políticas, digamos, yo entiendo que ahí pueden estar los matices entre las distintas formas de gobierno, ¿no? Como también para ponerlo a la discusión y ver en este modelo, ¿no?, que está gestionando la cuarta transformación, qué es lo que estamos viendo de diferente, cómo se está manejando, cómo se está jugando, en términos de un discurso que se dice antineoliberal, pero que también vemos en la práctica, que no termina de romper o que, digamos, hay más continuidades y profundizaciones con el modelo anterior. Esto como igual para problematizarlo, porque creo que es algo que tenemos que discutir, que nos está pasando y es fundamental ir generando espacios para ver cómo cada uno está también haciendo su propia lectura, ¿no? Y como decía un compañero de Bolivia, lo que aprendimos de los gobiernos progresistas, sobre todo, es cómo hacemos para que no desestructuren más nuestros abajos, cómo hacemos para que no nos desorganicen más.